Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, ya estamos de nuevo aquí en su programa Fuego Cruzado. ¿Ahora con don Jorge González Durán? Sí, ahora aquí contigo, sí, esta mañana. ¿Qué tal? ¿Esta noche? Digo, esta noche, sí, esta noche. Tú ya no sabes. No, es que me confundes tú. ¿Por qué? Tu belleza. Te veo y me confundo, veo a Carlos Cardín y peor todavía. Ingeniero Rafael, no, no, no. Nos ponen la misma. Yo con mucho gusto acudí a tu programa y sé que esto es bueno. ¿Verdad que sí? ¿Ya ves cómo es bueno? No, yo también. Si Jorge y yo sabemos que es bueno, por eso tenemos fuego cruzado aquí contigo. Y lo mejor es lo que viene, que es esta cápsula que tú preparaste, ¿verdad? Así es. Veamos, por favor. Cancún y sus protagonistas. El próximo 20 de abril, Cancún cumplirá 45 años. A lo largo de este tiempo, se han sucedido hechos que le han dado un rostro y una identidad peculiar a esta ciudad que es, desde sus primeros años, ícono de México en el mundo turístico. Sin lugar a dudas, Cancún es la ciudad que los extranjeros identifican con nuestro país, aunque hayan voces que dicen que Cancún no tiene rasgos mexicanos de identidad. La historia la van haciendo sus protagonistas, hombres y mujeres de carne y hueso, pero también quienes han ocupado cargos de responsabilidad en el sector público. Los presidentes municipales han sido, en un escenario de luces y sombras, protagonistas y espectadores de primera fila de la evolución de Cancún. Algunos han cumplido con su deber y otros se alejaron de sus responsabilidades. Algunos son recordados con respeto y otros abusaron de la confianza encomendada. Unos viven con sobriedad republicana y otros se comportan con la insolencia del dinero mal habido. Carlos Cardín Pérez y Rafael Lara Lara son dos expresidentes municipales bien recordados por sus obras y por su bonomía. Ellos, desde las trincheras privilegiadas, han visto el transcurrir de una ciudad exitosa en la actividad turística y han sido y son parte de esta urbe tan peculiar en el concierto nacional. En sus anécdotas y en sus vivencias se pueden entrever algunos rasgos distintivos de Cancún. Son 45 años de historia, son generaciones entrelazadas, son pasiones y decepciones alrededor de un proyecto que el tiempo y las circunstancias fueron apartando de su concepción original. Sus visiones, las de Cardín y las de Lara y Lara, no siempre son coincidentes, pero revelan que algo más se pudo hacer y no se hizo. Más allá de las palabras, están los gestos y los silencios. Y eso es lo que este Fuego Cruzado pretende, recuperar retazos de una historia. Porque la crónica de Cancún la van haciendo todos sus habitantes. Esas personas que no son anónimos porque tienen un rostro propio, tienen nombre y apellido y tienen una historia personal que contar. Y bien, ustedes independientemente de que ya tienen edad para platicar muchas cosas, ¿verdad? Muchas edades. Ya el tiempo se les vino encima con carnaval y con comparsa, lo cual es muy bueno, ¿no es cierto? Qué bueno que doña Lilia es tan joven que no tiene todavía tiempo de platicar. Pero sí que no tiene carnaval ni tuvo comparsa. Aquí está mi comparsa. Y el carnaval no lo hacemos diario, ¿verdad? Así es. Hasta con invitados. Pero aquí lo interesante para muchos es saber qué tanto añoramos de ese Cancún de antes. ¿Qué tanto estamos esperando construir realmente? ¿Qué es lo que queremos hacia adelante? Y para saber qué es lo que queremos hacia adelante, pues tenemos que voltear hacia atrás y ver todo lo bueno que teníamos, que a lo mejor hemos perdido, que a lo mejor ha sido sustituido por algo mejor. No sé. Y en esto entra, pues, hasta la conexión de gas. Es peligroso hablar de gas. Es un conjunto de todo. Primero el carnaval y la comparsa. Y luego va la comparsa. Bueno, la realidad, si es que me permite la palabra, pues, yo añoro aquellos tiempos felices y todo, pero estoy convencido de que todo evoluciona y que Cancún no puede ser. Pero vamos evolucionando para bien, ingeniero. Yo siento que muchísimas cosas sí. Por ejemplo, en mi caso tuve que mandar a mis hijas afuera a estudiar después de la prepa para afuera y ahora ya no. Bueno, en cosa de salud, pues, también, o sea, tenemos ahora, no digamos, magníficos hospitales. Hay mucho mejores en México y Mérida, ¿no? Pero tenemos buenos hospitales. Tenemos diversión porque tenemos infinidad de cines, quizás, más de los que se requieren, ¿verdad? En cuanto a diversiones sanas, sí añoramos la tranquilidad, porque en aquel tiempo había, siempre ha habido robos, pero había robos de ropa, de los tendederos, cosas así. Ahora, pues, hay robos con violencia, ¿no? O sea, eso nos llegó porque, pues, también lo malo se va extendiendo por todo el país y nos tiene que llegar. Pero, en fin, yo digo que a mí me gusta Cancún y quiero seguir viviendo aquí. Yo veo un Cancún que lo vi sin nada. Yo nací en Chetumán y venimos aquí cuando la campaña de Luis Echeverría. Y nos tocó comer ahí en la Casa Maya, la Casa de los Lima, es uno. Y pasamos con un tractor adelante empujando la arena porque venía atrás el autobús presidencial, o del candidato presidencial. Y ahí nos fuimos hasta allá y no había más que dunas de arena. Y Cancún no existía propiamente, era... Estaba la 3, la Subramanzana 3 empezando a exposarse. Y prácticamente era un campamento. La gasolina la cargábamos en el crucero con los Lima, con los Limas 1, con tambos y lleno de lodo, que era la gasolinera de los Lima, la única. Con muchas carencias, no había prácticamente nada, como bien señala Rafael. Pero a 45 años de haber iniciado la construcción de Cancún, vemos una ciudad que se ha vuelto el ícono del sureste, una ciudad que se ha vuelto el ícono turístico del país, que se ha vuelto el ícono turístico de Centro y Sudamérica, que ha estado por más de 30 años en los primeros lugares mundiales del turismo, que ha permanecido. Es algo dificilísimo, porque han salido otros productos. Dubai, por ejemplo, es uno de los últimos productos. Pero ha salido muchísimo. Se han reinventado otros. Miami se acaba de reinventar hace los últimos 16, 20 años. El mismo Las Vegas se reinventó, se reinventó Disney World. Y nosotros hemos continuado avanzando, claro, con un crecimiento hacia el sur, con la Riviera Maya en los últimos 20 años. Ese crecimiento nos dio un plus más. Pero también nos aumentó el número de cuartos y muchos dudaban de que tuviéramos capacidad de llenarlos. Hoy podemos decir que estamos llenos totalmente. La gente tiene trabajo. Hay ciertas comodidades. Es una ciudad grande que se ha ido controlando poco a poco. Hay muchas casas deshabitadas por problemas de créditos, que esperamos que este año cambie el sistema, conforme lo está anunciando el presidente Peña Nieto, y que se logren que esas 38 mil casas aproximadamente que hay entre Cancún y Playa del Carmen, volverse a ocupar y volver a tener los créditos. Pero esto produce cierta inquietud en el ámbito de seguridad. Pero yo veo un Cancún portentoso avanzando hacia adelante, con líneas aéreas en todo el mundo, de presencia, de fuerza. No se ha estancado prácticamente en ningún momento. Y hemos tenido momentos difíciles. El Gilberto, el Wilma, la famosa gripe esta que no fue tanto, pero que con solo el anuncio nos pegó a todos. Se nos vació Cancún. Y hemos tenido algunos bachecitos que superados muy fácilmente, muy tranquilamente por esa gran fuerza de Cancún. Por eso, pero también tenemos unas zonas limitadas para los ciudadanos, para los que viven el día a día en Cancún. Ya no es fácil que te vayas a las playas públicas. Está la inseguridad reinante. Están los conflictos ahora que llegan al grado de separación de organizaciones hoteleras, con divisiones muy fuertes, con cuestiones que no se vivían en un lugar como este, que no se pretendió jamás siquiera que existieran. Yo soy producto, pues, de la competencia, esas divisiones, ¿no? Y hay que, hablando de esta competencia que mencionas, desde un principio, ciertos números de hoteles de un país, que todos sabemos, se mantuvieron siempre al margen, ¿no? Entonces, a la vez, el cambio de directiva se recrudeció por discutir sobre que querían ampliar el periodo del sustituto, y en fin. Pero cierto es, que lo mencionó un rato, que hay mayor inseguridad, que perdimos muchísimo en cuestión de seguridad principalmente. Y, pero esto es en todo el país, excepto, quién sabe por qué, Yucatán, que es este, Yucatán, se le llama el Estado de la Paz, o el lugar de la paz. Pero en todas partes, ya existe una inseguridad de la que gozábamos mucho y que añoramos bastante. Ahora, ¿usted de qué año a qué año fue su periodo dentro de la presencia municipal? 96, 99. Ya hablamos de un Cancún casi con más de 20 años. Sí, bueno, no como 18, ¿no? Sí, terminó hace 16 años, comenzó hace 19. 18. Sí. Sí. Era otro Cancún, había la mitad de los habitantes de ahorita, por decirlo bien. De lo que menos. 350 mil. Era 350 mil. Yo fui un periodo antes que Rafael, pero nos tocó algo que fue el nuevo boom de Cancún durante el Gilberto y pasando el Gilberto, se vino la construcción de los hoteles, principalmente de España, que tenían un crédito especial y tenían un tratamiento fiscal especial en el país. Crédito especial en sus países. Los llamados SWAPS. Los llamados SWAPS. Que les dieron una entrada masiva, crecimiento, y esto hizo que también se nos cayera encima una población flotante y una población de estas que se quedaban en zonas irregulares. Y había invasiones y problemas de estos que iban generando otro tipo de inseguridad. No había llegado aquí el narcomendúdeo en aquellos 20 años, 16 años. Bueno, ni el narcotráfico como tal. Sí, ni el narcotráfico. Lo que sucede es que sí había desde el principio y se sabía cierto tráfico en la zona hotelera porque la demanda de los turistas extranjeros existe, no podemos cerrar los ojos. Existe, era más chica, no salía de zona hotelera. Pero era más chica porque eran menos hoteles. No. Entonces había menos turistas, ¿no? Sí, se empezaba la segunda etapa. Y no había consumo local. No había consumo local, había consumo externo. Lo que pasó en todos los estados, o sea, que no había consumo local. Que dice que los narcotráficos... Bueno, sí había. Yo conozco amigos comunes que... No voy a decir los nombres. No voy a decir... No voy a quemar a estos amigos. No, claro. Pero eran señalados. Sí, sí, es una broma nada más. Sí, con 10 pases que sabíamos que andaban en esos sábados. Claro. Que la fumaban, no que vendían. Hay un concepto que yo pienso, la otra vez lo externaba yo aquí. Hay quienes dicen, sobre todo personas de nuestra edad, no la de Lilia, ¿no? Que es mucho, muchísimo más joven que nosotros, claro. No, no, no. Este, de nuestra edad. Que dicen que... No, bebé. No, bebé. Este concepto que dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Yo no creo en eso. Yo creo que el mejor tiempo es el que estamos viviendo y va a ser mejor el que vamos a vivir. Porque, obviamente, las situaciones son distintas, pero hay que guardar ese buen recuerdo de los tiempos pasados, de la convivencia, de que todos nos conocíamos y todo esto. Pero el tiempo de ahora es igual de intenso, apasionante, que nos ofrece nuevos desafíos y hay que tener el valor de afrontarlos. En cuanto a desafíos, sí. En cuanto a que sea mejor quitar. En cuanto a que sea mejor quitar. En cuanto a competencias. Yo pienso que sí. Sí, va mejorando. Hay mejores cafés ahora que yo voy a los cafés. Antes solo teníamos el de Tulum 13, de nuestros amigos, allí, este... Los Calderón. De Los Calderón. Pues vamos, ahora hay cafés para elegir a dónde quieres ir. No, ¿cuáles hay cafés para elegir? Hay Starbucks y párale de cómica. No, hay otros, hay muchos más. Cierra y abre, y cierra y abre. No, yo sí extraño a los chungos Zamorano. No, yo también los extraño, pero el tiempo que estamos viviendo es maravilloso. Es maravilloso. Madaleche bronca. Ah, bueno. No, madaleche siempre ha habido. De eso tú sabes mucho. Y tú no se diga. Vamos a pasar con él. Ahora volvemos. Fuego cruzado. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que qué. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. La Sabonapa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. La Sabonapa 48, local 6, Cancún, Quintana Roo. La Sabonapa 45, local 6, Cancún. La Sabonapa. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Por las mil de arena. Además porque llegó García y ahorraste fuerza. ¿Sabes qué? Entre otras cosas extrañamos, se lo voy a decir delante de ellos, no importa. Extrañamos a los políticos de antes como ellos. Esos yo los extraño. Pero ya vendrán. García fue muy presidente social, el ligero Lara también. Gracias. Sí, también los políticos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Sí. Era una sociedad, yo siempre he dicho y lo mencioné hace 20 años cuando fui candidato a su presidente municipal y lo señalo ahora, nuestra comunidad se está sentando, se está consolidando, fortaleciendo y se va a consolidar más mientras más crezca el cementerio. Porque tú entierras a tus seres queridos donde quieres ir. Pero entierran a nadie, ¿no? No entierran a nadie. No, antes no enterraban a nadie. Ahora los crema. No, pero los dejan aquí. Pero los dejas aquí. No, no, antes era, tú acuerdas cuando fuiste presidente municipal, las peticiones de traslado de cadáveres eran... Eran permanentes, eran todos los días. Que a Veracruz, que a Guerrero, todos los días. En cambio, ahora ha bajado, el cementerio ha crecido, eso quiere decir que aquí están dejando a sus seres queridos y se están arraigando profundamente del tamaño que son las tumbas. Y eso hace que la sociedad se vaya consolidando, se vaya haciendo mejor. Vaya estableciendo raíces. Su lugar, su espacio y su sitio de vida. Que es lo que estamos hablando de las ciudades que triunfan. Hay ciudades que desafortunadamente se pierden en el tiempo. Detroit es una ciudad que se perdió en el tiempo. Que era la ciudad más fuerte de los Estados Unidos en los años 50's. Con los carros, con los Ford, con los Chevrolet. Ya nadie se abrió con carros. Y hoy es una de las ciudades más quebradas de Estados Unidos. Y nosotros hemos tenido una ciudad que ha ido encreciendo, encreciendo, encreciendo. Y esto significa que tengamos una comunidad de extranjeros viviendo aquí. Y cuéntalos casi de todos los países, cuando ven, los conocidos del mundo. Sí, pero hay entidades perdidas también. Sí, y esos... Nayarit, con todo, y que han pretendido hacerle impulso turístico. Claro. San Luis Potosí. Chilpancingo es la capital de Guerrero que ha estado perdida. Pueblo muerto. Totalmente. Zacatecas, casi todos están por fuera. En cambio nosotros, aunque como dice Rafa, Mérida es la ciudad segura del sudeste, pero ha decaído en cuanto a su crecimiento económico, porque se ha ido consolidando más Cancún. Los yucatecos que vinieron en los tiempos primarios de esta ciudad hace 40 años o hace 35 años a poner sus negocios aquí, dijeron vamos, entramos al boom y nos regresamos con nuestra lana. No, se han quedado a consolidarse aquí, a crecer otros negocios y a avanzar con sus negocios. Muchos campechanos que tú conoces muchísimo, se han venido a consolidarse, a sentarse aquí y a no regresar. Llegan a su tierra, a tujo, a tujo. Bueno, en Campeche lo podría... A pasear, a visitar parientes y todo. No te vas a quedar. No, de ninguna manera. Las familias ricas de Campeche siguen siendo las mismas. No, ya no tienes por qué. No son de invertir, sino más bien de conservadoras. Pero, por ejemplo, especialmente de Yucatán, Mérida, hay muchísima gente de Tamaulipas, de los lugares que tienen inseguridad, que están viviendo en Yucatán. Pues ya encontraste la razón. Por eso no hay inseguridad en Yucatán. Sí, porque fue lo que pasó un tiempo en Guadalajara. Guadalajara fue una sociedad muy segura. Sí. Mientras las familias se aceptaron allá y no hubo pleitos entre ellos. Cuando los empezaron a perseguir, ya. Se movieron a Mérida. Ahí están seguros hasta que empiecen los... Pero es gente que está invirtiendo en Yucatán. Y tú así ves que a veces hay más colonias lujosas con campos de golf. Sí, eso es lo verdaderamente peligroso, ingeniero. Eso es lo que le habla, que dentro de poco van a ser el nido. Y muchas universidades privadas que han estado creciendo. No, y los edificios inteligentes. Porque los jóvenes, los hijos de estos nuevos ricos, necesitan espacios educativos. Así es. Entonces, es un crecimiento medio, como bien dice Lilia, medio fantasioso. Porque en un momento dado que entren al pleito y empiecen a salirse, se vuelven... El crecimiento sostenido es el que crea empleos. El sostenido es este. O el que tenía Yucatán, que va adecuándose a la sociedad, va creciendo, va uno viendo las construcciones normales, las nuevas inversiones, etc. Pero cuando viene un boom como ese, es lo mismo que pasó en Morelia, en Michoacán. Y se le advirtió al gobernador de entonces, están viniendo aquí determinadas familias que van a terminar por enrarecerte todo esto. Así sucedió. Nuevo León se le dijo, así sucedió. Entonces, Yucatán, no creo que sea la excepción. Estas grandes residencias, un empresario honesto, con mucho dinero, que los hay, sí, algunos, no en medio de tanta inseguridad, se van a construir unas mansiones de una manzana, no la necesita, toda su vida o gran parte de su vida ya ha tenido los suficientes lujos. Entonces, no va a ir, va a ser, ¿quién lo hace? Los que muy fácilmente obtienen el dinero. Hay una ciudad de la península abordando este tema, continúan con este tema de manera muy breve, que me parece que tiene un crecimiento sano y sensato. Campeche. No, Campeche ni crece. Por eso, ahí está. Pero sí, sí lo establecí. Pero ahí está. La estabilidad que tenía Mérida se está yendo a Campeche. Sí, así es. Y lo que decíamos ahorita de Mérida. Y la va a perder por lo de Pemex. Lo que decíamos ahorita, sí, porque Campeche tiene ahorita un grave problema, con los recortes de lo del petróleo. Sí. La ciudad de Calvín va a sufrir. Sí, pero fíjate, son miles de empleados que están despidiendo ya. No, nosotros hicimos un programa allá y ya teníamos los miles de empleados. Que se veían en las calles. Que se veían en las calles. Ya sin saber qué hacer y desesperados. Ahora, esto, se lo sumamos a que esta baja también ha llevado a las petroleras privadas a despedir personal. Pero en cantidades. Ahí. Pero fíjate, lo que nosotros nos quejamos hace poco tiempo, sobre todo cuando empezó a llegar la oleada de cubanos, aunada a la administración municipal de Gregorio Sánchez Martínez. Exacto. Entonces, empezaron a decir, ya no vemos cancunenses en la calle, ya no los vemos en el cine, raro que nos encontremos con uno en el súper. Habla con los yucatecos de hoy. Te dicen, ya no conozco a nadie cuando voy al súper. Sí. Ya no conozco a nadie cuando voy al restaurante. Esos lugares definidos. Entonces, ya empezaron a jalarse. Hay pura gente de afuera. Entonces, empiezan a jalarse, a buscar su refugio los yucatecos. Hacen su restaurante y ahí es donde van ellos. Pero en lo demás, están invadidos. Tienen una invasión. Hay nuevos acentos, nuevas formas de vestir, todo. Y nosotros hemos tenido esta cultura, que es una cultura cancunense. De la recepción de todos. De la recepción de todos lados. Somos, de alguna manera, valga el cimil como Estados Unidos. Una ciudad de inmigrantes. De inmigrantes totalmente. Totalmente. No somos iguales. Somos inmigrantes todos. Todos tenemos una vida anterior. Y ya será. Fíjate, no creo que sea el caso de ustedes. No lo es. Pero durante muchos años, en un foro que se hizo sobre política e inmigración, hace, creo que durante el periodo de usted, la licenciada Castro lo organizó, de grata memoria. Ahí presenté, me invitaron a participar y se me ocurrió poner una frase, ¿no? Que muchos que han llegado a Cancún, debí decir, quizá hemos llegado, vinieron más que a labrarse un porvenir, vinieron a inventarse un pasado. Aquí muchos se han inventado un pasado. Claro. ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, ¿por qué te viniste si estabas tan bien allá, no? Claro. Porque hasta en las colonias, en las regiones dicen, es que estaba mejor en mi pueblo. No es cierto. En su pueblo vivían, en el terreno del papá o del abuelito, vivían 10 familias. Acá tienen su terrenito, aunque sea con carencias, que luego van teniendo esas facilidades y esos servicios. Y crecen, ¿no? Pero sí, todos inventan su pasado. Sí. Desde los de abajo hasta los de arriba. Hasta los de Bonfil, que se hicieron millonarios en un abrir y cerrar de ojos. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen. Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina. Entusiasmo. Entrega. Responsabilidad. Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver! Nada y mejor de amor correspondido Amor solo se para con amor Nada y mejor de amor correspondido Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Haré de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Telefono Viento 15 Super Manzana 4 Telefono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia ¡Gracias por ver! Este año se anticipa que los rendimientos, es decir, los intereses en las Afores, los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, se desplomarán en más del 40% de las ganancias que habían reportado hasta 2014. Hasta entonces los rendimientos variaron alrededor del 16% y ahora en el mejor de los casos se espera que alcancen no más del 9%. Las autoridades justifican este desplome en los fondos de pensiones porque dicen han bajado las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. La tendencia general es de tasas bajas, dicen asimismo las administradoras, es decir, las Afores, y nos ponen el ejemplo de Suiza, donde el rendimiento es de 0.75%, Japón, donde es de 0%, o Estados Unidos, donde está entre 0 y 0.25%. Además, acusan que el desplome en las ganancias se debe también a que los trabajadores mexicanos no depositan aportaciones voluntarias a su ahorro para el retiro. El trabajador promedio se pregunta entonces cómo es que si hay niveles bajos de ahorro y desplomen los rendimientos, el gobierno y las Afores siguen especulando exitosamente con los fondos de pensiones. Es más, siguen cobrando comisiones por el manejo de estas cuentas individuales que entre el año 2000 y 2014 les redituaron en conjunto 241.755 millones de pesos. Además de las comisiones extras que cobraron algunos promotores al traspasar las cuentas sin la autorización de los ahorradores, de una Afore a otra, que les ofrecía menores rendimientos. A la pérdida en los rendimientos, tanto el gobierno como las administradoras que funcionan dentro del sistema bancario le llaman minusvalía. Los ahorradores, por su parte, le llaman fraude. Antes del caso FICREA, donde muchos ahorradores perdieron su dinero, en tan solo cuatro meses de abril a agosto de 2013, las Afores del país registraron una caída en los saldos, de la cual los ahorradores no se enteraron hasta que recibieron sus estados de cuenta con reducciones desde 10 mil hasta 150 mil pesos en sus fondos de pensiones. La caída fue de 139 mil millones de pesos y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, dijo que las minusvalías, es decir, las pérdidas, se debieron a las variaciones normales que existen en los mercados financieros, asegurando que a largo plazo, es decir, en cuatro o seis años, los ahorradores recuperarían su dinero perdido en cuatro meses. Y según se fueran recuperando los mercados y los sectores en los que las Afores invierten el dinero de los trabajadores. Invierten, por ejemplo, en sectores de la construcción, en planes a largo plazo y de riesgo. Prestan además dinero para desarrollar proyectos de infraestructura en el país, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Vivienda y Autopistas en estados y municipios. De eso hablaremos en la segunda parte de este segmento. Son muchos los temas que quisiéramos tocar. Acercarnos, no sé si al pasado, relacionarlo más con el presente, pero también con las leyendas urbanas. El Dragon Mart ya se convirtió en una leyenda urbana. El otro, pues, ¿qué era? Un bodegón que estaba ahí, que le llamaban el no sé qué. Ah, ¿cómo lo? ¿El que está en Bonfil? Sí. Ah, sí. La afuerita. Sí, hombre. Tenía una especie de ventanas, tapiadas, no sé qué era eso. A la entrada de la residencial campestre. Hay uno así. Un sanosario y al lado la bodegota. Sí. Iba a ser, esa bodegota iba a ser un centro de artesanías. Y el otro iba a ser un hotel. Un hotel que quién sabe quién lo diseñó, pues, está tremendamente rindo. ¿Y el de Campestre? Ese está hablando. Sí. A la entrada de la residencial campestre, a la izquierda iban a ser… ¿Residencial campestre? Sí, iban a ser el centro de artesanías, una señora de Puebla, que alguien la engañó porque era una señora que su negocio era huevos y pollos y era muy exitosa en su tierra, tenía mucha lana. Y le metió eso y se quedó ahí parado. Tenía muchos huevos. Tenía bastantes. Y luego el hotelito, el hotelito que planearon que parece más un hospicio. Un ocaso. ¿Se sabe qué? Ese no sé de quién es, porque no es de la señora. Es que es. Ese lo construyó también y casi al mismo tiempo quedaron abandonados. Y nadie volvió a usar ni a cambiarle. Es una de las raras historias y leyendas de Cancún. Porque si ves aquí algo que no sirve, de pronto lo cambian y lo adecúan a alguna cosa. Muy modernista. Pero no he visto, por ejemplo, donde hicieron el tianguis. ¿Cómo se llama este lugar? Que también es un bodegón. Ah, el tianguis. El tianguis turístico. El tianguis turístico. Esta vez el tianguis turístico. Ah, bueno. Allá después del aeropuerto. ¿La CAM? La CAM. La CAM. Para mí, es alguien que lavó mucho dinero. Y ya ahí quedó. Y ahí se quedó. Porque antes. Pero eso fue circunstancial que le llegó esta convención internacional. Lo ha hecho tres a cuatro eventos grandes. El costo de tener ese lugar cerrado es altísimo, pues, el mantenimiento que tienen. Porque además está en buen estado. Está en buen estado. Que de repente ponen a funcionar los aires acondicionados para que no se descomponga. Imagínate el costo. El costo mensual de tener eso ahí cerrado, un elefante blanco que no hay para qué usarlo. Pues, el tianguis sí, porque estaba un espacio así, pero ¿qué otra cosa? Entonces, ahí vamos viendo cómo se van construyendo leyendas en torno a negocios que nadie sabe cómo aparecieron. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Cuál es el destino final? Nada. Bueno, el ayuntamiento tendrá que hacer en base a desarrollo urbano algún planteamiento buscando a los dueños. ¿Qué sucede con esto? No, pues, conciencia. Pero... Probe de indiaña ha pagado derecho predial y ahí se los incauta y se acaba. No, sí, pero había que ver. ¿Y Donald Trump? ¿Qué? Tú estuviste ahí en contacto con eso, ¿no? No, yo estuve en contacto con los hijos de Donald Trump. Con él nunca, porque no quiere a los mexicanos. Ya lo vimos muy claramente en sus expresiones. Odia dos cosas Donald Trump. Volar. O sea, él no vuela. Él no se sube un avión. Y a los mexicanos. Y, bueno, él tenía... Bueno, y entonces, ah, bueno, se va en barco a Europa o qué. Mira, la rara... No, van a los hijos. Él no sale de... ¿De Nueva York? De Nueva York. Prácticamente usa mucho. Es un tipo muy, muy bueno para los medios de comunicación. Y es muy espectacular. Entonces, aparece, parece que está en todos lados, pero está ahí metido en su lugar, en su... Bueno, mira, ¿quién le copió? Así es. Un poquito de turquesa. Entonces, este, creo que, bueno, Donald Trump tenía interés en desarrollar el lado este de... Cozumel. De Cozumel, que es un terreno espectacular que tiene Fernando Barbachano ahí, con unos atolones súper magníficos. Yo los he buceado. ¿Qué son atolones? Son unos, son unos, como tipo... Unos pozos de atole, pero muy... Son como unas columnas que emergen del agua, un tanto así, y se van hacia el fondo, y son como... Y solo existen prácticamente en esa zona de Cozumel, y una parte en Australia, y algún lugar, otro lugar del mundo. Son... Y salen hasta... Sí, casi hasta la superficie. ¿Y son de tierra firme? No, de agua, dentro del agua. Tú entras al agua... Ah, bueno, no, pero estos, estas moles son de piedra, son de coral. Son de tipo de arrecife, coral y todo. Ah, o sea que si las vas brincando puedes andar en el agua. Así como Cristo, ¿no? Nunca. Te resbalas. Y es un lugar donde hay mucho pez, mucho, mucho... O sea, para el buceo... Una especie de arrecife. Para el buceo es extraordinario. Sí, pero el arrecife está a lo largo. Sí. Y esto está diseminado. Y ahí se... Hay mucho pez. Hay muchos peces, hay un... Es un lugar... Que se reproducen ahí. Y está alejado de la orilla unos... No digan mucho pez, porque vayan a creer que estás promocionando al encuentro social. Ah. 150, 200 metros de la orilla. Empiezan los atolones. Entonces, este... Ahí la zona era para crear unos hoteles, unos... ¿Como palafitos arriba? No, no, no. En la playa. En la playa. En la playa. ¿Y qué pasó? En la playa. Bueno, donde yo me quedé es que Donald Trump tenía por ahí un problema en Europa del Este, que había empezado un desarrollo, que se le atoró. Le costaba mucho dinero. Y vino de pronto el quiebre en Estados Unidos sobre los bienes raíces. ¿Inmobiliario? Inmobiliario. A él se le atoraron varios proyectos que tenía ahí. Luego vino el quiebre inmobiliario en España. Enseguida vino el de Inglaterra. Y a él le afectó. Acuérdense que es un inversionista internacional. Dejó parado. Se salió del tema. Y este prácticamente era tema de los hijos, de los tres hijos. Bueno, ¿por qué tanta hazaña, verdad? Ahora, ya se le había caído un proyecto que tenía en Los Cabos. Ya se había derrumbado también otro que tenía en Vallarta, creo. Es el que dice, el de Los Cabos es el que se queja de que ganó y que no lo transaron. Bueno, aquí se ha transado a miles. La cosa, cuando dicen que cuando hay un problema hay que buscar dos fuentes. El dinero o el sexo. O el amor. Él, ahí aparecen unas fotos entre Donald Trump y una Miss Universo mexicana. No, lo que pasa... Sí, que creo que a lo mejor no le hizo caso. Nunca le hizo una Miss Universo mexicana. Es que él... Sí, cómo no. Bueno, Miss Mundo, lo que sea. Sí, es uno de los concursos de belleza... Internacionales. ...de su universo. Sí. Que es internacional, que él es el que lo... Lo patrocina. Lo patrocina. Y entonces por eso sale con esta muchacha. Es como aquel programa de televisión que también él patrocinaba para principiantes en negocios. Ajá, ajá. Los tiburones y eso. Sí, casi como esta Argentina que insulta a los que participan. Bueno, sí salía él. A Laura. La Laura. No, pero esa no es argentina, es peruana. Bueno. Bueno. Bueno, pues ahí va. Él salía también insultando a los principiantes y a decirles que eran unos bobos, unos pantos, unos locos. Y ya entonces escogía a uno. Es el parado. Sí. Oiga, ustedes han vivido cosas muy interesantes. Yo me acuerdo, apreciando que están aquí ellos, el ingeniero Lara, cuando fue presidente municipal, pues vivió cosas muy, vamos a llamarlas así, anecdóticas. Usted estaba dando un informe, no sé si el segundo, el último en el parque, Las Palapas, y comenzó a llover y tuvieron que terminarlo en el cine Blanquita, ¿no? Sí. De entonces. Y este, estaba leyendo ligero Lara su informe, y de repente la secretaria, alguien le había puesto así entre paréntesis, pues una pausa para tomar agua. Es decir, y hemos hecho esto y lo otro, y ahora pausa para tomar agua, dicele que era, ¿no? O sea, sencillo. Sí. Para tomar agua. Y ya estaba próximo a su sucesión, y el PRI había anunciado que iba a hacer una consulta abierta, donde aparecieron Magali y seis aspirantes más. Y le preguntaron al ingeniero Lara su opinión al respecto, y él dijo que no estaba de acuerdo con la consulta abierta a las bases. ¿Por qué? Porque creo que Cancún aguanta todavía un dedazo más. Es que si algo ha caracterizado a Raúl, desde que lo conozco, es que es campechano. ¿Qué lo dice? ¿Qué recuerdo también? ¿Cómo va? ¿No? ¿No? Nos encontramos en el patio central del edificio del PRI. Iba el ingeniero Lara con un uniforme raro como de beisbolista, un disfraz así. Y una mochilita, y lo saludo, y yo iba, no me acuerdo a ver a quién, y le digo, venga, acompáñenme, se lo voy a presentar. Ah, sí, 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 yo no lo conozco, que tal y tal. Yo te presento al ingeniero Lara, y se le queda viendo así, rarísimo. Ah, mucho gusto, es el presidente municipal de Cancún. Ah, bueno, dice el ingeniero, como vio que nadie lo peló, se la me dio vuelta y se fue. Y le digo, oye, ¿por qué tan grosero? ¿Por qué tan grosito? ¿Por qué tan mentirosa? Pues, hombre, pues mira nomás, ¿cómo crees el ingeniero Rafaela? Te lo juro que es el ingeniero, venga para acá, dígale que es usted el presidente municipal de Cancún. Pues, sí, sí soy, ¿y qué? Y tú, Carlos, ¿qué cosas, qué, alguno, uno o dos aspectos anecdóticos de tu administración municipal? Híjole, hay muchas, pero... A ver, te platicanos unas dos. Algunas hasta peligrosas. Dílas, 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 dílas. Una vez le vamos a dar las llaves de la ciudad a dos pioneros de Cancún, que estaban reconociendo, que era Silva Gerson, y era Mario Ramón Beteta. Por unas historias, ellos trabajaron muy... ellos fueron alumnos del director del Banco de México, que verdaderamente inicia... ¿Fernández Hurtado? No, este... ¿Rodrigo Gómez? Rodrigo Gómez. Ellos fueron sus achichingles, secretarios particulares y fotógrafos. Además, decía Silva Gerson, yo tengo que andar con la cámara aquí, porque no sabía cuándo don Rodrigo pedía una foto. No había fotógrafos, yo era el particular y el fotógrafo. Y me decía Mario Ramón Beteta. Pues yo estaba peor, porque habiendo venido de Yale, de hacer mi doctorado, me ponían a recortar todo lo que saliera de turismo o lo que saliera de cuestiones financieras. Y en un escritorio de un metro por un metro, yo todos los días decía, ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? Hasta que me dijo el viejo por qué. Y a ellos venían con las comisiones del Banco de México, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a recorrer. Y ya me hicieron muchas reflexiones de esos tiempos, antes de que aparezca Enrique Sabiñac, antes de que aparezcan los que ya fueron trabajando en el proyecto. Ellos traían a las comisiones para ver los créditos que se necesitaban. Y en una de esas, me dice Silo Agerso, vine con uno del Banco Mundial a dos lugares, en Tabasco, porque quería desarrollarse la ganadería, y aquí porque quería desarrollarse turísticamente. Y resulta que en Tabasco había una sequía espantosa. No había nada de agua. Todo seco. Qué raro. Sí, qué raro, que es una tierra de agua. Era una tierra con mucha lluvia, mucha agua, y luego volamos aquí, y una lluvia, moscos, todos los de la misión, quejanos. Oye, ustedes están locos, cómo van a hacer aquí un destino turístico, donde hay tanto mosco, tanta lluvia, tantas cosas, y ahí donde no hay agua, quieren meter ganados, tan mal, ¿no? Entonces, me lo decían yo, y entonces los citamos para darles un reconocimiento ante el cabildo, y bueno, la cuestión era que todos fueran de guayabera blanca, incluso ellos, y vino el gobernador Mario Villanueva con una camisa floreada, floreada, este… Jaguayano. Jaguayana, y un poco más. Dije, oye, gobernador, ¿no te comentaron que la ceremonia era de guayabera blanca? Oye, guayabera blanca. A mí nadie me va a decir cómo me voy a vestir. Ya está el tema. Ya está el tema. Ya están las fotos y el celular. Visible de blanco. Bueno, sí. Ahora… Protocolo, ¿no? Esta intención… Así es. De meter gas natural. En un momento en el que se descubre tanta corrupción por fuera, por dentro, por los lados, arriba, abajo, etcétera, ¿qué tan sano es? ¿Qué tan sano es si sabemos que las cosas se arreglan de 20 mil formas en nuestro país y que son instalaciones extremadamente peligrosas? Yo también considero, como tú, que es extremadamente peligroso. Ha habido muchas experiencias malas y creo que no debe de ser. Yo creo que no procede. Yo creo que no procede. Que no procede, ¿verdad? No. A mí me da muchísimo temor. Aunque grandes ciudades del mundo lo tienen, pero no tienen este ligero problemita que tenemos en México en donde todo se vende, todo se compra. No, y todo se roba. Y no se toman las medidas. No se toma y se va en un accidentazo. Correctas. Coincido en esto. Aunque hay una gran demanda en la zona. Y, por ejemplo, en el otro tema que es Casabio, cuando tú ves en la semana las pipas que llegan al aeropuerto, hay un riesgo mucho más grande. No sé, yo he contado hasta 120 pipas en un sábado, enfiladas a descargar. Porque el consumo de combustible en esta ciudad de los aviones, como es más fácil y antes era más barato, no sé ahora cómo está el tema de precios, los aviones extranjeros cargaban aquí para regresarse cargados a su base. Ahora no sé si están en competencia estos precios. Ahí se había hablado de un, sobre todo en tu administración, de un ducto que traería el gas avión directo al aeropuerto. Sí, traería, más bien era a Leona Vicario. Por Leona Vicario se consiguió el terreno en el ejido y luego cruzaron al aeropuerto. Un gasoducto que vendría desde Progreso de barco hasta Leona Vicario. O sea, Progreso llegaría todo este gas, todo este combustible en barco. Que son peligrosas las pipas. Gasolina. Gasolina y gas avión. ¿Pero por qué se paró, Rafa? ¿Por qué eso de pronto se suspirió? Yo creo, bueno, entre los tantos chismes, como dice muy bien Iria, corrupción y todo, eso afectaría muchísimo a los transportistas. Sí, pero yo creo que... Que son millones. Creo que... Y eso de MAP. Creo que efectivamente son un peligro las pipas, son un peligro los camiones con los cilindros de gas. Pero si nos vamos a las estadísticas, las explosiones son mínimas y los daños son mínimos a los que acarrearía una sola explosión en una red de esta naturaleza. No se los digas a los de Guadimalpa, ¿eh? Ellos lo saben. Una pipa destrozó un hospital completo. No, es que no fue la pipa. Todavía las investigaciones no se cierran. Pero la fuga de gas venía de las instalaciones del hospital. Pero la base fue la pipa. No, el hospital tenía fugas. Desde la noche anterior habían reportado fugas. Cuando llega la pipa ya estaban incluso los bomberos ahí tratando de buscar dónde estaba la fuga de gas en el hospital. Pero los bomberos, para desgracia en México, como aquí, no cuentan ni siquiera con los aparatos para poder determinar en dónde está la fuga. Aquí sucedió... Sí, aquí sucedió, sí. Tuvo que venir a la una de la mañana a la gasera para buscar de qué casa estaba saliendo el gas porque los bomberos no tenían cómo identificarlo. Y una cuestión parecida sucedió en Guadimalpa. Pero tenemos San Juanico. Este proyecto de frustrado, fallido de Leona Vicario, años después se pretendió hacer en Puerto Morelos. Sí. Y ante el solo anuncio de la intención, los habitantes de Puerto Morelos protestaron y se falló. No, fue un escandalazo. Sí, cómo no. Que fue muy fuerte. Sí. Estas charlas son muy amenas, sobre todo para la noche. Pero ya nos tenemos que ir. ¿A dónde? Y yo, pues ya... ¿Quién va a invitar? Yo, por lo pronto, Ingeniero Lara. Muchísimas gracias, Bolivia. ¿Recibir una flor de una flor? Pues oye... Sí. Don Carlos, sin espinas. Sin espinas. Tú te andas chorreando todo el tiempo. Sí. Ah, son flores sin espinas. No, hombre, pero se lo merecen porque, como decías hace un momento, también extrañamos autoridades como ustedes. Yo, si me permites, quiero dedicar a esta flor a la que murió, que Lorenzo me dio al arquitecto. Ah. Sí, eso, Cacún. Y esta flor... Nuestro amigo Gabriel Escalante, que está luchando por su vida en sus últimas horas. Muy bien. ¿Se acuerdan de mí, eh? Si me dices cuándo va a ser temático, se encuentra en flor. Muchas gracias, Ingeniero Lara. Fuera de prueba, ¿no? ¿Ya? Ya, ahorita que nos vayamos. Gracias, Andrés. Todavía. ¿Ya? La mejor que me pasó es que en las administraciones de hace tiempo, cuando yo estuve, se acostumbraba a ir a... Ya, vamos a despedirnos y luego sigue. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se acostumbrábamos a ir a... Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!